Colombia hoy es una de las sociedades más desiguales de toda la humanidad. No existe literalmente, sin Haití y sin Angola, una sociedad que pueda tener una distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, tan abrupta, tan abismal, tan bárbara, yo diría tan salvaje como la que existe en Colombia. A mí me gustaría saber a qué se refiere este hombre cuando habla de la desigualdad en la riqueza colombiana, a que una parte de la población tiene más neveras, televisores o lavadoras que la otra parte de la población. Miren, a mí la desigualdad me importa un comino, a mí lo que me interesa es la prosperidad y la riqueza. Los políticos de izquierda quieren insertar envidia en la sociedad vendiéndonos la idea de que la desigualdad es mala cuando en realidad esta no lo es. Si todos los seres humanos actúmamos de forma diferente y todos somos distintos tanto físicamente como intelectualmente, ¿por qué deberíamos de esperar resultados iguales? Para Gustavo Petro poder cumplir su sueño igualitarista tendría que recurrir a una de dos. O clonarnos para que todos seamos una fiel copia el uno del otro y de esta forma poder todos obtener el mismo resultado en la carrera de la vida, cosa que es imposible. O la opción más fácil, quitar las libertades por medio de la coacción estatal, obligándonos a todos, a la fuerza, a ser iguales. Lo que significa en pocas palabras, quitarle a A lo que es de A para darle a B lo que no es de B. Les voy a demostrar con dos simples ejemplos por qué la desigualdad no es mala y no es sinónimo de pobreza. En los años 70 Reino Unido era el mendigo de Europa, el nivel de paro y sindicalismo eran alarmantes, había pobreza por montón. Llegó en los 80 Margaret Thatcher a gobernar con mano de hierro y la desigualdad se disparó 4 puntos. Esto quiere decir que esta mujer aumentó aún más la brecha que separaban a los ricos de los pobres. Pero lo más sorprendente es que junto con esta brecha también aumentó en un 67% el nivel de ingreso de las clases más bajas. Aumentó la desigualdad, pero al mismo tiempo los pobres dejaron de ser más pobres. En los años 90 Venezuela era uno de los países más desiguales de toda la región latinoamericana con un 43% de pobres. Llegó Hugo Chávez y disminuyó la desigualdad a la fuerza. Hoy Venezuela ya no tiene 43% de pobres sino 80%. Los dejó a todos iguales, pero en miseria. Los mamertos de este país deben de empezar a entender que a Gustavo Petro no le interesan los pobres. A él lo que le importa es que los ricos dejen de ser ricos, aun cuando con esta decisión los pobres caigan más en pobreza, ya que al fin y al cabo estos son los que terminan llevando del bulto y pagando los platos rotos. Amigos, yo prefiero una sociedad totalmente desigual pero en donde todos estemos bien a una sociedad igualitaria en donde todos estemos igual de pobres. Por eso defiendo la libertad, porque solo en las esferas de la libertad las personas tienen la posibilidad de perseguir sus sueños y hacer realidad sus proyectos de vida recibiendo con esto las consecuencias de sus propias decisiones. Soy Miguel Abraham Polo Polo y te invito a no votar por Gustavo Petro a presidente.